No te vayas, no me dejes Quédate conmigo un ratito más No quiero llorar pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto No puedo dormir si vos te vas Nena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Nena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby tú me matas, te quiero, te quiero conmigo Ya tú sabes, ropa ya Baby tú me matas, te quiero, te quiero conmigo Gracias.